A la voz, escucha 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 Baila morena, baila morena Dale moreno que no fuimos a fuegote Morena dale con tu técnica que yo tengo tu práctica Dale bote el aceite a la automática Yo soy tu gato, el mami, vale mi lunática Dale morena que tú eres muy hipótica Morena ya no escucho tu silo, dale Para que volteaste con los anormales Estás buscando que el moreno está con rale Y a tu trape, dale, don, dale Dale morena, siru que al bote Dale moreno que no fuimos a fuegote Que mucho rompe en el gozo tapote Dale bambino, dale a fuegote Dale morena que tu rol se que note Dale moreno que no fuimos a fuegote Bote, yo tengo bien picote A donde lo pillemos nos vamos a fuegote Baila morena, baila morena DJ Juárez Mecla El vivo